Buenas, el próximo jueves se va a estar desarrollando en el Cantón de Pérez de León, específicamente en las instalaciones del Sindicato de Educadoras y Educadores Costarricenses, el SEC en San Isidro del General, una feria de medicina natural. Precisamente para ampliar los detalles de lo que es esta actividad, cuál es el objetivo, qué es lo que se pretende, quiénes pueden ir, tenemos como invitado al doctor Augusto Vega, quien es especialista precisamente en medicina natural. Buenas, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos y es importante hablar un poco de la actividad que tienen el próximo jueves acá en el Cantón Generaleño, quién la organiza y de qué se trata. Sí, bueno, primero que nada, muy buenas tardes a todos los amigos televidentes y bueno, decirles que sí, el próximo jueves tenemos una gran feria de salud natural, el cual pues promueve la empresa Bauz Soltech, que está en Miami, Florida, debido a que tenemos un proyecto de generar una casa integral del paciente SIDA en San José. Estamos recaudando, o sea, este tipo de ferias para recaudar fondos para esta casa integral del paciente SIDA. Lo que queremos es, pues no solamente mostrarle a la gente que pues tiene formas naturales de mejorar su salud, sino que también pues darle un consejo de salud, que es decirle un informe de cómo anda su salud y cómo la puede mejorar con medicina natural y también apoyando este proyecto de Bauz Soltech, la fundación allá en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, creo que el paquete promocional que tenemos es sumamente económico, es de 30 mil colones, cada persona va a pagar un paquete de 30 mil colones y va a tener opción a tener algo que se llama desintoxicación iónica, que es una terapia excelente para lo que es desintoxicar tu organismo, depurar toda tu sangre, aproximadamente durante 30 minutos ponemos al paciente con una tina y con unos array, que lo que va a hacer es absorber todas las toxinas, parásitos, bacterias, virus de todo su cuerpo. También tenemos la resonancia magnética cuántica que nos puede decir hasta más de 300 análisis clínicos, cómo está tu sangre, cuánta colesterol tienes, cuántos triglicéridos, cómo está funcionando tu organismo, tu corazón, cuánta sangre está llegando a tu cerebro, cómo está funcionando tu sistema digestivo, por qué razones te da malestar estomacal, por qué razones tienes la próstata o la parte ginecológica afectada, en fin, nos puede decir muchísimas cosas y pues es un examen bastante amplio. Después está la lectura del iris, sabemos que el iris a nivel ancestral se ha utilizado para muchísimos diagnósticos y bueno, yo soy iriólogo y bueno, a través del iris, pues podemos ver tanto tu vida pasada en salud, tu vida en presente y también pronosticar cómo va a estar tu vida a nivel de salud en diferentes órganos. No solamente eso, sino que también tenemos las fajas electromagnéticas, son unas fajas que se ponen a través de la parte abdominal, intestinal, tienen siete funciones, drenaje linfático, desinflamación, también tenemos mejoramiento de la movilidad intestinal y varias más que lo que van a hacer es que la persona se sienta muy bien. Después tenemos la terapia para el dolor, son unos parchecitos que se ponen en las diferentes áreas del dolor. Yo le digo a todos los generareños y personas de zonas aledañas que si tienen algún tipo de dolor que lleguen, esta terapia para el dolor le va a ayudar muchísimo en lo que es sus problemas de dolor, pues obviamente, ¿verdad? Y también tenemos la reflexología o masoterapia, ¿verdad? Que es un pequeño, una valoración que vamos a hacer acerca de cómo está la irritabilidad a nivel cerebral a través de puntos que utilizamos a nivel del sistema nervioso y pues nos damos cuenta y podemos obtener muy buenos resultados de ella. Lo otro también es que todas las personas que asistan recibirán un electrocardiograma totalmente gratis dentro del paquete y pues simplemente que puedan llegar el día jueves, ¿verdad? Y como les digo, los motivos son importantes más que todo para su salud, es casi prácticamente hacerse un rite de toda su salud y cómo, y cómo, qué es lo que estás haciendo bien y qué es lo que hay que mejorar con respecto a tu salud. Bueno, doctor, y es importante, cuando se habla de este tipo de paquetes, también las personas, ¿cómo hacen? ¿Nada más llegan ese día a la feria o hay que reservar, hay que hacer una llamada telefónica para sacar una cita correspondiente? ¿Cómo se hace ese trámite? Existen diferentes métodos, ¿no? Bueno, el primer método que tenemos es que llamen al 2221-0603, que ese es el del Centro Integral de Medicina Natural allá en San José y ahí pueden decir, bueno, mire, yo soy una persona de Pérez de León y quiero participar en la feria del SEC el próximo jueves y entonces ya ahí queda anotado, ahí le reservamos su espacio. La otra es comunicarse a través de Caminando a lo Natural en Facebook, ahí puede también ingresar, darle me gusta a la página y también dejarnos, mire, quiero participar de la feria, que me saquen, reservar el espacio a través de la página como tal. Y también tenemos el otro número telefónico que es el 7227-3815, que es el otro número al cual se pueden comunicar y con mucho gusto sacar, reservar su espacio. Así que tenemos tres vías en las cuales la gente puede comunicarse. De igual manera, les invito a todos los amigos televidentes a meterse en la página de Facebook de Caminando a lo Natural, ahí está cada terapia, va a estar publicado de qué se trata cada terapia, porque tal vez mucha gente dice, bueno, terapia del dolor, ¿qué será? ¿Será que es que me van a dar dolor? No, no, sino más bien vamos a relajarlo, vamos a que la persona vaya a la feria, va a ver que le va a cambiar completamente la vida. ¿Por qué? Porque se va a dar cuenta de que todos esos dolores, todos esos malestares que tiene, existe una posibilidad a nivel de la medicina natural de ayudarle y no solamente eso, de corregirle su problema y que tenga un bienestar y una salud adecuada mediante una asesoría profesional y bien orientada. Bueno, eso en el caso de las reservaciones, ¿una persona puede llegar sin cita previa o necesita tener cita? No, bueno, nosotros vamos a estar ahí desde las 8 de la mañana hasta que terminemos con la última persona. Esto es importante, si usted no tuvo tiempo de reservar o no tuvo el tiempo para llamarnos y quiere llegarse, pues también puede llegar y con mucho gusto los vamos a atender. Lo importante de esto es que vayan conscientes de que van a ir a hacer una inversión en salud y eso es importante. Y no solamente que esa inversión va a ser para ayudarse en sí mismo, sino también para ayudar al gran proyecto que tiene la Fundación Baisoltex de Miami, Florida para todos los pacientes con sidas acá en Costa Rica. Más o menos porque mucha gente se preguntaría, con tantas pruebas, con tantos exámenes que hay que practicarse, ¿con cuánto tiempo podría yo disponer? Necesito ir media hora, una hora, porque también eso es sumamente importante para aprovechar esta feria. Sí, claro, tenemos la capacidad de atender a 8 personas al mismo tiempo, ¿verdad? Al mismo tiempo podemos estar atendiendo a 8 personas. Viene bastante personal. Sí, viene bastante personal y aparte de eso, las máquinas que traemos nos permiten hacer eso. Algo importante que acabas de señalar, cualquier persona puede ir, bueno, la única restricción que sí le damos es personas que tengan algún marcapaso. Personas que tengan algún marcapaso, esas personas sí no pueden participar de la feria, hasta mujeres embarazadas pueden participar, cualquier tipo de... Menores de edad. Menores de edad, desde niños, desde niños, perdón, de 3 años en adelante puedan participar de la feria y importante que no tengan, o sea, ningún paciente puede tener ni marcapaso, ah bueno, y también los pacientes que tengan, que sean coagulados, o sea, que tengan... ¿Por qué razón, doctor? ...tentamientos por warfarina, todo eso. Lo que pasa es que dentro de las terapias que van a recibir, van a recibir una terapia que se llama terapia de desintoxicación iónica, y qué es lo que pasa, eso es absorber, o sea, te ponen un ray negativo acá y un ray positivo abajo, entonces polarizamos el cuerpo de la persona. Recuerda que todas las toxinas de nuestro cuerpo y así mismo que consumimos desdichadamente y no solamente eso, parásitos, bacterias, todo eso tienen carga negativa, entonces al polarizar el cuerpo lo que hacemos es de que todas estas sustancias vayan al pie y a través de un campo hemótico que creamos a través del agua, la sal y un array que también tienen, ¿verdad? Pues entonces vamos a absorber la sangre. Aquí las personas que tienen un tratamiento con warfarina, pues lo que van a hacer es que pueden ocasionar micro sangrados a nivel de los pies, entonces no queremos ocasionar ningún daño, es importante eso, cualquier persona puede ir, nos han llegado pacientes de 90, 95 años y han salido muy contentos y creo que ese es el objetivo fundamental, ¿no? Que los amigos televidentes sepan de que van a tener una opción y van a poderse dar cuenta de cómo está su salud realmente y cómo pueden mejorarla a través de la medicina natural que hoy por hoy es utilizada en Europa, por ejemplo, en más del 80% de los europeos lo utilizan como primera opción, los orientales, para ellos la medicina natural es la primera opción en medicina, digamos, cuando tienes un problema de salud, ellos acuden a eso y queremos que Costa Rica y ojalá el pueblo de Pérez Celedón se dé cuenta de que con la medicina natural se pueden hacer muchas cosas si se puede, lo principal, mejorar la salud, aquellos problemas crónicos, todas esas pastillas químicas se pueden eliminar y cambiarlo por algo más natural y que te fortalezca y te ayude a tener bienestar Otro punto importante, doctor, y es necesario hacer referencia, es para que todas aquellas personas que se acerquen, pues tengan también la garantía de que van a ser especialistas porque muchísimas veces hay algunas personas que también se hacen pasar por especialistas o naturalistas pero sin embargo ustedes son profesionales con estudios pertinentes que tienen para respaldar el trabajo que van a hacer durante esta feria Sí, claro, recordarle a la gente que bueno, yo soy especialista en medicina natural no solamente eso, sino que formamos parte de la primera escuela de medicina natural a través de la Universidad de San Newton en San José tenemos un programa de radio en 89.1 de 9 a 10 de la noche en el cual pues ahí también informamos a la gente acerca de todos estos eventos que vamos a tener y realmente nuestro currículum, digámosle así, a nivel profesional, estamos inscritos al colegio de médicos desdichadamente no existe un colegio de médicos naturistas acá en Costa Rica en los cuales uno pueda reivindicar su título pero sí tenemos los conocimientos adecuados y le garantizamos a todos que la persona que llegue va a salir como nueva y no solamente eso, sino con otra expectativa, con otro margen que eso es lo que generalmente es y a nivel profesional te puedo decir que con todo el profesionalismo y con todo en regla, como dicen, verdad, porque no vamos a manchar la buena imagen que hemos creado durante mucho tiempo, verdad También las personas que quieran ir, se hablaba de los paquetes pero me imagino que también van a tener productos para muchas personas que deseen solamente llegar a adquirir algún producto para cierta enfermedad, para cierto malestar que tienen no necesariamente ir a este diagnóstico completo que se va a realizar Sí, claro, nosotros en el Centro Integral de Medicina Natural y no solamente mi persona, no somos robustos, verdad sino que somos flexibles, somos palmeras, siempre he dicho y obviamente hay mucha gente que dirá bueno, yo no tengo el tiempo para todo el paquete pero quisiera que me asesoraran mire, tengo una alergia o tengo un problema digestivo bueno, con mucho gusto puede llegar y también ahí vamos a tener productos naturales de primera calidad con una estandarización de más del 80% en fin, los cuales le van a ayudar a la persona a mejorar sus problemas de salud quisiéramos que todos participaran y que tomen el paquete para que vean las bondades de la medicina natural pero si no pudiesen, pues por lo menos que lleguen y averiguar qué es lo que hacemos para que por lo menos se den una noción de qué es lo que piensa la gente acerca de este tipo de ferias y este tipo de paquetes que ya le digo a nivel de mercado, pues son muy caros pero nosotros los traemos aquí de manera económica para que todas las personas puedan aprovechar este paquete y puedan ver, como digo, las bondades de la medicina natural claro, porque si usted está interesado puede ir a esta feria, hacer las consultas pertinentes y si le interesa, pues en ese momento si tal vez no tiene los recursos también puede contactarlos a ustedes y ponerse de acuerdo para posteriormente también ir al centro y practicarse todos esos diagnósticos Sí, y nuestra participación acá en Pérez de León no va a ser fugaz, verdad también queremos retomar esto tal vez dentro de un mes, mes y medio ese es el objetivo pero que aprovechen no sabemos si vamos a venir dentro de un mes y medio pero sí que aprovechen esta oportunidad para que vayan, vean, conozcan sepan cómo actúa la medicina natural mucha gente tal vez tendrá sus dudas con respecto a qué es terapia del dolor qué es desintoxicación iónica qué es fajas electromagnéticas qué es lectura del iris no sabe las propiedades y a cuánto puede maximizarse en la salud del mismo cuánto puede maximizarse esto entonces es importante que vayan y que conozcan Finalmente doctor nuevamente reiteremos los números telefónicos para todas las personas que están en casa ¿dónde los pueden contactar? para alguna cita previa Sí, importante la página de Facebook Caminando a lo Natural de igual manera nos pueden escuchar el programa de radio 89.1 la superestación de 9 a 10 de la noche no solamente ahí sino a través del 72 27 38 15 otra o a través del 22 21 0603 ¿verdad? para que llamen, reserven y pues estén conectados con nosotros el próximo jueves en la casa regional del SEC frente al parqueo de Lice ahí en el antiguo Hotel Diamante creo que era por ahí acerca del Hotel Turn Exactamente Así es, bueno todos muy cordialmente invitados ¿verdad doctor? que se acerquen a esta feria a partir de las 8 de la mañana Claro que sí, sí ahí estaremos y con toda la voluntad de ayudarle en sus problemas de salud de asesorarlo profesionalmente y como con la medicina natural que es importante pues puedes dejar de tomar la parte química y empezar a incorporar la parte natural en tu vida Así es, todos muy cordialmente invitados el próximo jueves a esta feria de medicina natural conversábamos con el doctor Augusto Vega quien es especialista precisamente en medicina natural quien nos brindaba todos los detalles sobre esta actividad que le interesa a usted principalmente y a su salud ¡Suscríbete al canal!